Bienvenidos a las historias de Lilith Es un placer darles la bienvenida a todos al capítulo especial número 4 ya que somos 400 Fantástico, asombroso, la verdad que cada vez más agradecida con todas esas personas Que deciden apoyar este pequeño canal de historias Historias de terror, de ciencia ficción, policiales, cuentos de hadas, fantasía Un poco de todo, especialmente nos centramos en los misterios y en el terror Pero bueno, es bastante variado Hoy tengo una historia fantástica del maestro del terror Stephen King Pero él es el maestro del terror pero también del suspenso Porque tiene historias bastante variadas Por qué no también decirlo de la fantasía Es mi autor favorito lejos Es mucho decir que uno tenga un autor favorito Sinceramente uno tiene varios Pero creo que podría irme a una isla desierta con libros solamente de este autor Así que estoy muy contenta de haberlo leído y haberlo compartido con ustedes Prepárense porque es una historia bastante cruda Espero que les guste y sepan que las imágenes cuesta muchísimo conseguirlas Porque como tiene escenas un poco crudas Las inteligencias artificiales tienen ciertos límites No se pueden crear diferentes cuestiones relacionadas a la muerte O la sangre o la violencia Así que las imágenes tal vez no acompañen de la manera adecuada Así que los dejo libres a su imaginación Espero les guste y no los hago esperar más Comencemos Superviviente Más tarde o más temprano La pregunta surge siempre en la carrera de un médico ¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Según las teorías hay diferentes respuestas Pero básicamente la contestación esencial es otra pregunta ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? 26 de enero Hace dos días que la tormenta me arrojó a la playa Me he estado paseando por la isla toda la mañana ¿Qué isla? Mide 190 pasos de ancho por 267 pasos de punta a punta Además, por lo que veo, no hay nada que comer Me llamo Richard Pine y este es mi diario Si me encuentran, o mejor, cuando me encuentran Puedo destruirlo fácilmente No me faltan cerillas Cerillas y heroína De las dos cosas tengo enormes cantidades Aunque ninguna de las dos valga nada aquí De modo que escribiré Al menos para pasar el tiempo Para decir toda la verdad Y por qué no Tengo todo el tiempo del mundo Debería empezar por aclarar que cuando nací En Little Italy El barro italiano de Nueva York Me llamaron Richard Pinzetti Mi padre, que era un desgraciado Procedía del viejo mundo Yo quería ser cirujano Mi padre se reía a mandíbula batiente Me llamaba Chalado Y me mandaba a buscar otro vaso de vino Murió de cáncer a los 46 años Me alegro Empecé a jugar al fútbol en el instituto Fui el mejor jugador de la historia local Jugaba de defensa Durante los dos últimos años Recorrí todas las ciudades de los Estados Unidos Odiaba el fútbol Pero si eres un chaval pobre Que vive en una casa barata Y quiere ir a la universidad Tu única oportunidad es el deporte Así que jugué Y conseguí una beca para atletas En la universidad Seguí jugando Hasta conseguir una beca de estudios completa Entonces Lo dejé Iba a estudiar medicina Mi padre Murió seis semanas antes de mi graduación No me importó ¿Acaso creéis que me hubiera gustado Subir a la tarima para recoger el diploma Y ver aquella bola de cebo allí sentada? ¿Les gusta a las gallinas viajar en metro? Además Ingresé en un club estudiantil No uno de los mejores Con un nombre como Pincetti Pero después de todo Era un club ¿Por qué escribo todo esto? Es bastante divertido No Me rectifico Es extraordinariamente divertido El gran doctor Pine ¿De qué corazón? ¿De qué corazón estaría hablando? Al día siguiente Al entierro del viejo La estaba guiñando el ojo Al judío de la tienda de la esquina Para tratarse de alguien Que adoraba su nombre De aquella manera Corría como un diablo Para cambiarlo Por el de Steinbrunner Todo lo que yo anhelaba En la vida Era ser cirujano Desde los días del colegio Ya entonces Me vendaba las manos Antes de empezar un partido Y me las lavaba Después con agua y jabón Si quieres ser cirujano Tienes que tener cuidado Con las manos Algunos de mis compañeros Me tomaban el pelo Y me llamaban mariquita Nunca llegué a enfrentarme Con ninguno de ellos Ya es bastante peligroso Jugar al fútbol El que realmente Llegó a ponerme Los nervios de punta Fue Howie Plotsky Un estúpido gigantón Con la cara llena de cicatrices Por aquel entonces Yo repartía periódicos Y aprovechaba Para vender un poco de lotería Lo cual me permitía Conocer gente Establecer contactos No te queda más remedio Si quieres sobrevivir Cualquier imbécil Sabe cómo caerse muerto Pero lo realmente difícil Es sobrevivir ¿Comprendéis? Pues eso fue Lo que me decidió A pagar a Ricky Brassi Que era el tío Más grande del instituto Para que le partiera la boca A Howie Plotsky Sí Eso es lo que he dicho Partirle la boca Le prometí un dólar Por cada diente Que me trajera Rico vino con tres dientes Envueltos en papel de periódico Se dislocó un par de nudillos En el trabajito Podéis imaginar En qué lío me hubiese metido En la facultad de medicina Mientras los otros memos Me mataban tratando De ganar un centavo Para llenar el puchero Con un poco de carne No con sobras de quirófano Trabajando como camareros Vendiendo corbatas O limpiando suelos Yo me saqué de la manga Un sistema de apuestas Y con unos cuantos trucos Que conocía Me ganaba algún dinerillo En las apuestas de caballos De vilar O de lo que fuera Además Tenía excelentes relaciones Con el vecindario Y cursé mis estudios Sin ningún problema No me metí En la cuestión de las drogas Hasta que empecé mi residencia En un hospital Uno de los más grandes De Nueva York Al principio Solo fueron recetas en blanco Vendí un cuadernillo De 100 A un chico del barrio Y él falsificó Las firmas De 40 o 50 médicos Por cuyos nombres Yo también Le cobraba El muchacho A su vez Las ofrecía en la calle Por 10 o 20 dólares Cada una Lo que hacía Las delicias De los fanáticos drogatas Que iban cada vez Más acelerados Y los partidarios De los sedantes Que se pasaban el día Dando tumbos Por las esquinas Al poco tiempo De trabajar en el hospital Me di cuenta Del desbarajuste Que había En la farmacia Del mismo Nadie tenía La menor idea De lo que entraba Ni de lo que salía Había gente Que sacaba de allí Píldoras a puñados Cosa que yo Me guardé Muy bien de hacer Siempre he tomado Todo tipo de precauciones Y nunca he tenido problemas Hasta que me descuidé Y la suerte Me volvió la espalda Pero sé que caeré de pie Siempre ha sido así Me duele la muñeca Y el lápiz Se ha quedado Sin punta No puedo seguir escribiendo No sé por qué Me preocupo tanto Es probable Que me encuentren pronto 27 de enero El bote salvavidas Se hundió anoche En unos tres metros de agua Al norte de la isla ¿Qué importa? De todos modos Después de arrastrarse Por todo el arrecife El fondo parecía un colador Además Ya había rescatado Todo lo que valía La pena salvar A saber Cuatro galones de agua Una cajita de costura Para viajes Un botiquín Y este libro En el que estoy escribiendo Que es en realidad Un cuaderno de inspección Del bote Qué risa Por cierto Cómo es que a nadie Se le ocurrió Poner comida de reserva En el bote El último informe Que aparece en el cuaderno Lleva fecha 8 de agosto De 1970 Ah Además He conseguido Salvar dos cuchillos Uno mellado Y el otro afilado Y un juego De cucharas Y tenedor Que voy a usar Esta noche Para la cena Asado de piedras Bueno Al menos Le he sacado Punta al lápiz Cuando salga De esta isla Cubierta de excrementos De pájaros Le voy a sacar Hasta el hígado A los de Paradise Lines Inc Solo por eso Vale la pena Seguir viviendo Y pienso seguir viviendo Y salir de esta No os quepa La menor duda Voy a salir de esta Más tarde Olvidé una cosa Al hacer el inventario Dos kilos De heroína pura Algo así Como 350 mil dólares En las calles De Nueva York Aunque aquí No valga más Que un puñado De cacahuates Verdad que es cómico 28 de enero Bueno He comido Si es que A eso se le puede Llamar comer Una gaviota Vino a posarse En una de las rocas Del centro de la isla Un montículo También cubierto De excrementos De pájaros Agarró una piedra Que tenía a mano Y me acerqué A ella todo lo posible No se movía Observándome Con sus ojos negros Y brillantes Me sorprendió Que no le asustara El ruido de mis tripas Arrojé la piedra Con todas mis fuerzas Y le di de lleno La gaviota Lanzó un grasnido Y trató de volar Pero le había roto El ala derecha Trepé en su busca Pero se alejó a saltos La sangre manchaba Sus plumas Me dio bastante trabajo Metí el pie En un agujero Entre dos rocas Y estuve a punto De partirme el tobillo Finalmente Cuando empezaba A cansarme Logré darle alcance Al otro lado De la isla La gaviota Se había metido En el agua Y se alejaba La atrapé por la cola Pero se volvió Y me dio un picotazo Le agarré Le agarré una de las patas Y con la otra mano Le retorcié el cuello El sonido De las vértebras Al romperse Me llenó de satisfacción La cena estaba servida Caballero ¿Os acordáis? Me la traje al campamento Pero antes de desplumar Y cortarla a trozos Me limpié la herida Al revés Hasta que pasaron Las náuseas Es un sistema Que funciona casi siempre ¿Os dais cuenta De Bicharraco Que casi me rompe El tobillo Y después me da Un picotazo en la mano? Si caso otra gaviota Mañana La torturaré A esta La he dejado escapar Sin castigo Mientras escribo Veo su cabeza Cortada en la arena Sus ojillos negros Aún velados Por la muerte Parecen mirarme ¿Tienen cerebro Las gaviotas? Son comestibles 29 de enero Hoy No hay comida Una gaviota Aterrizó en el macizo Pero voló Antes de que me aproximara Lo suficiente Para hacerle un pase Me estoy tejando la barba Pica como un demonio Si la gaviota vuelve Y consigo darle caza Le sacaré los ojos Antes de matarla Creo haber dicho ya Que era un cirujano De primera Me expulsaron Realmente ridículo Todos los médicos Hacen lo mismo Y luego se ponen Tan a estirados Cuando le atrapan a uno Peor para ti Yo ya tengo mi parte El segundo juramento De hipócrates Y de hipócritas Había acumulado ya Bastante de mis correrías Como interno Y como residente Se supone que De acuerdo con el juramento De hipócrates Eres un funcionario Y un caballero Pero nadie cree tal cosa Tenía lo necesario Para abrir mi consulta privada En Park Avenue Lo necesitaba No tenía un papá rico Ni un protector Con influencias Como muchos de mis colegas Cuando me instalé Mi padre llevaba nueve años Criando malvas Mi madre Murió un año antes De que me revocaran La licencia Pasó lo siguiente Yo tenía un trato Con media docena De farmacéuticos De Eastside Además de un par De laboratorios Y al menos Otros veinte médicos Los pacientes Iban y venían De uno a otro Yo operaba Y después Prescribía Los medicamentos Posoperatorios Adecuados No todas las operaciones Eran necesarias Pero nunca actué Contra la voluntad Del paciente Y jamás sucedió Que un paciente Le echara un vistazo A la receta Y me dijera Que no quería aquello Escuchadme Hay gente A la que se le hizo Una histerectomía En 1965 O una tiroides parcial En 1970 Y que seguirían Engullendo pastillas Si el médico Se lo permitiera Y era lo que hacía Algunas veces Además Yo no era el único Si podían pagar el vicio ¿Por qué no? Cuando no era un paciente Que padecía de insomnio Después de alguna operación Era alguien Que quería adelgazar O que quería Librium Todo tenía arreglo Si De no haber sido yo Hubiera sido cualquier otro Hasta que los de sanidad Fueron a ver A Lowenzal Ese gallina Le asustaron Diciéndole Que le iban a echar Cinco años Y el tipo Cantó media docena De nombres Uno de los cuales Era el mío A mí Me estuvieron observando Durante bastante tiempo Y en realidad Cuando me echaron el guante Cinco años Eran pocos para mí Por ejemplo No había dejado del todo Lo de las recetas en blanco Algo muy divertido Pero que no necesitaba En absoluto Lo seguía haciendo Por costumbre Además A nadie le amarga un dulce El caso Es que yo conocía A mucha gente Probé con algunos Y arrojé un par De individuos A los leones Nadie que me gustara Sin embargo Todos auténticos cerdos Dios Tengo hambre Treinta de enero Hoy no hay gaviotas Lo que me recuerda A los letreros De las tiendas De comestibles Del barrio Hoy no hay tomates Me metí en el agua Hasta la cintura Con un cuchillo Afilado en la mano Permanecí inmóvil Durante casi cuatro horas Mientras el sol Caía de pleno Sobre mis espaldas Creía desmayarme Un par de veces Pero conté Hasta cien al revés Hasta que desapareció La sensación No vi un solo pez Ni uno Treinta y uno de enero Hoy he matado otra gaviota A tol como lo hice Con la primera Tenía demasiada hambre Para torturarla Como me había prometido A mí mismo Así que le abrí Y me la comí Vacié las tripas Y me las comí también Es extraño Ver cómo se cobra La vitalidad Empezaba a preocuparme Tendido a la sombra Del montículo central Creí oír voces Mi padre Mi madre Mi esposa De la que me divorcié Y lo peor de todo La voz del chino Que me vendió La heroína En Saigón Ceseaba Probablemente A causa De un paladar Tendido Vamos Vamos Me decía la voz Desde lo alto Vamos Snifa un poco Te olvidarás del hambre Es tan buena Pero nunca tomé drogas Ni siquiera para dormir Lowenzal Se suicidó El muy gallina No os lo había dicho Se colgó En el que había sido Su consultorio Desde mi punto de vista Hice un favor al mundo Yo quería recuperar Mi título Algunos de los tipos Con los que hablé Me dijeron Que no era imposible Pero costaba mucho dinero Más del que podía imaginar Yo tenía 40 mil dólares En una caja de seguridad Y decidí arriesgarme Para doblar O triplicar la cantidad Me fui a ver a Ronnie Haneli Compañero mío de equipo En los años de la universidad A cuyo hermano menor Había conseguido Una residencia En un hospital Cuando resolvió Estudiar medicina Ronnie Estudiaba derecho ¿Verdad que es gracioso? En el barrio Se le conocía Por el apodo De Ronnie el árbitro Porque se metía En todos los juegos Y sin que nadie Se lo pidiera Empezaba a pitar faltas A todo el mundo Si no te gustaba Tenías dos opciones Callarte la boca O tragarte unos cuantos Dientes Los puertorriqueños Le llamaban Ronnie Wob O algo así A él Le hacía gracia Ronnie Ronnie Estudió derecho Pasó los exámenes Sin problemas Y abrió un buffet En su propio barrio Justo encima Del bar La Pecera Aún le veo Pasar por allí Cuando cierro los ojos Con su gran continental blanco Era el usurero Más grande De toda Nueva York Un tiburón Sabía que Ronnie Tendría algo para mí Es peligroso Dijo Pero tú sabes cuidarte Y si traes la mercancía Te presentaré Un par de individuos Uno de ellos Es funcionario Del estado Me dio dos nombres El de Henry Litzu El chino Y el de Solomon Go Un químico vietnamita El vietnamita Probaba la heroína Del chino A cambio de dinero El chino Era conocido Por sus bromas Por ejemplo Llenaba las bolsitas De plástico Con talco O detergente O almidón Ronnie decía Que un día Una de aquellas bromas Le iba a costar la vida Primero de febrero He visto un avión Pasó de largo Sobre la isla Intenté subir Al montículo central Para llamar su atención Y metí el pie En el mismo agujero Del día En que casé La primera gaviota Me rompí el tobillo Fractura compuesta Fue como un disparo El dolor Era insoportable Grité Y perdí el equilibrio En vano Agité los brazos Como un molino de viento Caí Y me golpeé la cabeza Todo se puso negro Cuando volví en mí Se había puesto el sol Había perdido Un poco de sangre El tobillo Se me había hinchado Como un neumático Y tenía una buena insolación Creo que De haber habido Una hora más de sol Tendría todo el cuerpo Llegado Me arrastré Como pude Hasta aquí Y pasé la noche Temblando y llorando De rabia Me he desinfectado La herida de la cabeza Situada encima Del lóbulo temporal derecho Y me la he vendado Como he podido Es una herida superficial En el cuero cabelludo De una pequeña Con una pequeña contusión Creo Pero el tobillo Es una mala fractura En dos puntos Quilla tres ¿Cómo voy a cazar Las gaviotas ahora? El avión Debe de estar en busca Del supervivientes Del Calas En medio de la oscuridad Y la tormenta El bote salvavidas Ha de haber recorrido kilómetros No creo que vuelva por aquí Dios mío Cómo me duele el tobillo Dos de febrero He puesto una señal En la playa De guijarros Del lado sur De la isla Donde se hundió El bote Me llevó todo el día Con algún descanso En la sombra Aún así Me desmayé Dos veces Calculo haber perdido Unos ocho kilos En su mayor parte Por deshidratación Desde aquí Veo las cinco letras Que tardé El día entero En componer Rocas oscuras Sobre la arena blanca Dicen ayuda En letras de metro y medio El próximo avión No va a pasar de largo El pie palpita Constantemente Todavía está hinchado Y se ha puesto Sospechosamente blanco Alrededor de la fractura Cada vez más blanco Si me lo vendo Con la camisa Apretando mucho El dolor cede Pero aún así Duele tanto Que más que dormirme Me desmayo Empiezo a pensar Que tal vez Haya que amputar 3 de febrero La hinchazón Y la pérdida de color Son todavía mayores Esperaré hasta mañana Si la operación Es imprescindible Creo que podré Llevarla a cabo Tengo cerillas Para esterilizar el cuchillo Y aguja e hilo De la cajita de costura Como vendaje Y la camisa Tengo además Dos kilos de analgésico Aunque no precisamente Del que prescribía Mis pacientes Pero lo hubiera empleado De haber dispuesto De él Podéis apostar Esas señoras De pelo azul Serían capaces De esnifar Un ambientador De pino Si les hiciera efecto Creedme 4 de febrero He decidido Amputar el pie Hace cuatro días Que no como Si espero más Corro el riesgo De desvanecerme En medio de la operación Por la acción Combinada Del shock traumático Y el hambre En ese caso Podría morir Desangrado Y a pesar De lo desdichado Que soy Aún tengo ganas De seguir viviendo Recuerdo lo que Mockridge Decía en Anatomía básica El viejo Mocky Le llamábamos Más tarde O más temprano La pregunta Surge siempre En la carrera De un médico ¿Hasta qué punto Puede un paciente Soportar un shock Traumático? Y entonces Señalaba con el puntero El dibujo Del cuerpo humano El hígado Los riñones El vaso Los intestinos Básicamente Caballeros Decía La contestación Esencial Es otra pregunta ¿Hasta qué punto El paciente Quiere sobrevivir? Creo poder hacerlo De verdad Supongo que estoy Escribiendo Para aplazarlo Inevitable Pero se me ocurre Que no acabé De contar Por qué me encuentro aquí Tal vez Deba hacerlo Por si la operación No sale bien Tardaré solo Unos minutos Y estoy seguro De que todavía Habrá claridad Para la operación Ya que según Mi reloj Son las nueve De la mañana Fui a Saigón Como turista ¿Os extraña? No sé por qué Hay miles de personas Que van allí Cada año A pesar de la guerra De Nixon También hay gente A la que le gusta Presenciar accidentes O peleas de gallos Mi amigo chino Tenía la mercancía Se la llevó a Ango Quien me ratificó Que era De primera clase Me contó también Que Litsu Había gastado Una de sus bromas Hacía cuatro meses Y que su mujer Había saltado Hecha pedazos Por los aires Al poner la llave De encendido En su automóvil Desde entonces No había vuelto A hacer bromas Me quedé En Saigón Tres semanas Había reservado Pasaje de regreso A San Francisco En un crucero El Calas Primera clase Subir a bordo Con la mercancía No representó Problema alguno Ngo Arregló el asunto Sobornando A dos oficiales De aduana Que se limitaron A saludarme Y hacer pasar Las maletas La heroína Iba en una bolsa De viaje Que ni siquiera Vieron Pasar la aduana En los Estados Unidos Será mucho más fácil Me dijo Ngo Pero ese Es problema Únicamente suyo No tenía La menor intención De pasar aquello Por la aduana Ronnie Había contratado Un buzo Que haría el trabajo Por tres mil dólares Tenía que encontrarme Con él Ahora que lo pienso Hace dos días En una especie De corral Llamado Regis Hotel En San Francisco El plan Consistía en poner La mercancía En una lata A prueba de agua Sujetos a la tapa Un reloj Y un sobre De tinte rojo Antes de atracar Había que tirar La lata al agua Cosa que no iba A hacer yo mismo Naturalmente Estaba todavía Buscando un cocinero O un camarero Al que no le viniera Mal un dinero extra Y que fuera lo bastante listo O lo bastante idiota Como para mantener La boca cerrada Cuando Alcalas Se hundió No tengo ni la menor idea De cómo sucedió Ni de por qué Se nos había echado encima Un buen vendaval Pero el crucero Parecía capaz De capearlo Pero el día 23 Alrededor de las 8 de la noche Hubo una fuerte explosión Bajo cubierta Yo estaba en el salón En aquel momento Y Alcalas Se escoró Casi inmediatamente A la izquierda ¿Cómo se llama? ¿Babor o estribor? La gente Empezó a gritar Y a correr En todas direcciones Las botellas Cayeron de la estantería Del bar Y se estrecharon Contra el suelo Un hombre salió De una de las escaleras Con la camisa quemada Y la piel asada Los altavoces Empezaron a decir A la gente Que se dirigiera A los botes salvavidas Que se les habían asignado Al principio del viaje Durante un simulacro Los pasajeros Echaron a correr Sin rumbo Muy pocos Se habían molestado En comparecer Durante el simulacro Yo No solo estuve allí Sino que fui Más temprano Para estar en primera fila Y ver bien todo ¿Comprendéis? Siempre pongo mucha atención En lo que se refiere A mi pellejo Bajé a mi camarote Saqué las bolsitas De heroína Y me puse una En cada bolsillo Después Me dirigí al bote Salvavidas 8 Mientras yo subía Las escaleras Hubo otras dos explosiones Y el barco Se inclinó Aún más peligrosamente Si cabe En cubierta Todo era confusión Vi una mujer Que corría Por la cubierta Resbaladiza Gritando Y con un niño En brazos Según se inclinaba El buque Ella ganaba velocidad Finalmente Golpeó contra la borda A la altura De los muslos Saltó por encima De ella Dio dos vueltas De campana Y desapareció De mi vista Había un hombre De mediana edad Sentado en medio Del puente Que se arrancaba Los cabellos Con las manos Otro Con ropas blancas De cocinero La cara Y las manos Horriblemente quemadas Se daba Contra las paredes Y gritaba Socorro No veo Socorro No veo El pánico Era total Y se había Contagiado Desde el pasaje A la tripulación Como una epidemia Tenéis que tener en cuenta Que entre la primera explosión Y el hundimiento Del barco Pasaron solamente Veinte minutos Algunos de los botes Iban repletos De gente Que aullaba Y otros Totalmente vacíos El mío Que estaba En la zona Más próxima Al agua Estaba casi Desierto Nadie más Que yo Y un marinero Con la cara Muy pálida Y llena De espinillas Echemos al agua Enseguida A este condenado Barreño Dijo Con los ojos Desorbitados Porque la maldita Bañera Se va a pique Sin remedio Maniobrar un bote No es nada difícil Pero con los nervios El marinero Se hizo un lío Con las maromas De su lado El bote Bajó unos dos metros Y quedó colgado Yo Más cerca Del agua Que él Fui hacia su lado Para ayudarle Cuando empezó A gritar Había logrado Deshacer el nudo Pero al mismo tiempo Se había pillado La mano La soga Se deslizó Sobre la palma Dejándosela En carne viva Finalmente Salió despedido De la embarcación Acabé de deshacer El lío Y libré el bote Que bajó al agua Empecé a remar Como un condenado Remar Era algo Que siempre había hecho Por placer En las casas De veraneo De mis amigos Pero ahora Por primera vez Lo hacía Para salvar mi vida Si no me alejaba Del calas Antes de que se hundiera Me arrastraría con él Cinco minutos más tarde Se hundió No escapé Del todo a la succión Tuve que remar Desesperadamente Solo para permanecer En el mismo lugar Se hundió Muy deprisa Todavía había gente Aferrada a la borda Gritando Parecía una banda De monos La borrasca Empeoró Perdí un remo Pasé la noche En una especie De pesadilla Achicando agua Del bote Primero Y maniobrando Con el único remo Que quedaba Después Para mantener La proa Contra el oleaje Antes del amanecer De 24 Las olas Empezaron a empujarme Por la popa El bote Adquirió Una cierta velocidad Lo cual es Aterrador Pero al mismo tiempo Constituye un alivio De pronto Los tablones Fueron arrancados Debajo de mis pies Pero el bote No se hundió Había encallado A este montón De piedras Olvidado del mundo Ni siquiera sé Donde estoy No tengo La menor idea La navegación No es mi punto fuerte Pero sí sé Qué tengo que hacer Estas pueden ser Mis últimas notas Pero algo me dice Que saldrá bien ¿Acaso no he conseguido Siempre lo que me he propuesto? Además Hoy se hacen maravillas Con las prótesis Y podré moverme Con un solo pie Con toda comodidad Ha llegado el momento De ver si soy Tan extraordinario Como creo Buena suerte 5 de febrero Lo hice El dolor Era lo que menos Me preocupaba Porque puedo soportarlo Pero temía La debilidad El hambre Y el dolor Combinados Me hicieran perder El conocimiento Antes de acabar Pero la heroína Resolvió el problema Maravillosamente Abrí una de las bolsitas Y aspiré Dos generosas dosis Sobre una roca plana Primero La ventanilla derecha Luego A la izquierda Era una especie De hielo Deslumbradoramente Anestésico Que invadía Mi cerebro íntegro Aspiré la heroína Al dejar de escribir Ayer A las 9.45 Cuando volví A mirar la hora Las sombras Se habían movido Dejándome parte Del cuerpo al sol Y eran las 12.41 Me había adormilado Nunca había imaginado Que fuese Tan fantástico Y no comprendo Por qué Le tenía Tanta manía El dolor El miedo La infelicidad Todo desaparece Dejando solo Una calma eufórica Operé En esas condiciones Como era de esperar Sentí un dolor Agudísimo Especialmente En la primera parte De la operación Pero el dolor Parecía desconectado De mí Como si fuera De otro Me molestaba Pero me resultaba Extraordinariamente Interesante ¿Podéis entender Lo que digo? Si alguna vez Habéis empleado Un calmante Con una fuerte Base de morfina Sabréis De qué hablo Hace algo más Que mitigar El dolor Induce Un estado Mental Una cierta Serenidad Entiendo Por qué La gente Se queda Colgada Aunque esa sea Una palabra Horrorosamente Fuerte Y que usa En general La gente Que nunca Lo ha probado A media operación El dolor Empezó A ser algo Más personal Oleadas De desfallecimiento Me acometían Miré con ansia La bolsita De heroína Pero me obligué A apartar La vista Si volvía A adormilarme Moriría Desangrado Con la misma Seguridad Que si me Desmayara Conté Hasta 100 Al revés La pérdida De sangre Era el factor Más crítico Como cirujano Era vitalmente Consciente De ello No debía Perder Una gota Más Que lo Imprescindible Si un paciente Sufre Una hemorragia Durante una operación En un hospital Se le puede Suministrar Sangre Yo Carecía De esos medios Todo lo que Se había perdido La arena Debajo De mi pie Estaba Ya negra Estaba perdido Hasta que mi propia Fábrica Lo repusiera No tenía Hemostáticos Ni hilo De sutura Ni grapas Empecé La operación Exactamente A las 12 45 Acabé A la 1 Y 50 E inmediatamente Me atonté Con heroína Una dosis Mayor Que la anterior Me dormí En un mundo gris Indoloro Y permanecí así Hasta alrededor De las 5 Cuando me espabilé El sol Estaba cerca Del horizonte Occidental Trazando un camino De oro Sobre el azul Del pacífico Que llegaba Hasta mí Nunca he visto Algo tan increíble Tanto Que me compensó Del dolor En un segundo Una hora más tarde Aspiré un poquito más Para seguir disfrutando De la puesta del sol Poco después De hacerse de noche Yo Yo Esperad un segundo Os he dicho Que no he comido Absolutamente Nada Durante 4 días Y que lo único Que tenía A mi alcance Para recuperar Mis energías Agotadas Era mi propio cuerpo Después de todo No se ha dicho Una y otra vez Que la supervivencia Es una cuestión mental De una mente Superior No voy a justificarme Diciendo que cualquiera Hubiera hecho lo mismo En primer lugar Hay que ser cirujano Y aún Conociendo la técnica De la amputación Es posible Hacer una carnicería Y desangrarse De todos modos Y Aún en el caso De poder sobrevivir A la amputación Y al shock traumático Jamás se le ocurriría Algo semejante A alguien convencional No importa Nadie tiene Por qué enterarse Lo último Que haré Antes de abandonar La isla Será destruir Este libro Tuve mucho cuidado Lo lavé muy bien Antes de comérmelo 7 de febrero El dolor del muñón Es intensísimo En ocasiones Realmente intolerable Pero creo que El escosor profundo Del proceso De cicatrización Es todavía Mucho peor Esta tarde Me he acordado De los pacientes Que me tenían harto Con lo mucho Que les picaba La carne remendada Que era horrible Y que no se podían Rascar Yo sonreía Y les decía Que se sentirían Mejor al día siguiente Pensando que se quejaban Sin razón Que eran débiles E ingratos Ahora los comprendo Perfectamente Varias veces He estado casi Permanentemente Dopado desde la operación Como sabéis Quita el hambre Ni siquiera sé Si tengo hambre Siento algo extraño Fantasmal En la barriga Eso es todo Por otra parte Puedo ignorarla Con toda facilidad Y sin embargo Sé que no debo hacerlo Ya que la heroína No tiene un valor calórico Fácilmente calculable De manera que Me he puesto a prueba Para medir mi energía Arrastrándome de aquí Para allá Y es agotador Dios mío Espero que no Pero temo que sea necesario Una nueva operación Más tarde Pasó otro avión Demasiado alto Tanto Que todo lo que podía ver Era el alerón de popa Dibujándose contra el cielo azul Hice señales Por si acaso Y grité como un energúmeno Cuando desapareció Me eché a llorar Está muy oscuro Y es difícil Seguir escribiendo Comida He estado pensando En cantidad de platos La lasaña de mi madre Pan de ajo Caracoles Langostas Chuletas Melocotones Asado La gran porción De pastel de mantequilla Y el helado de vainilla Hecho en casa Que te sirven En Mother Crunch En la primera avenida Pretzels calientes Salmón ahumado Cangrejos ahumados Jamón ahumado Con rodajas de piña Aros de cebolla fritos Salsa de cebolla Con patatas chip Té frío En largos orvos Patatas fritas Y te relames Los labios De gusto Cien Noventa y nueve Noventa y ocho Noventa y siete Noventa y seis Noventa y cinco Noventa y cuatro Dios 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 Ocho de febrero Esta mañana Ha aterrizado Otra gaviota En el montículo Grande Gorda Mientras yo reposaba A la sombra De mi roca La que considero Mi campamento particular Con el muñón Amputado al cielo En cuanto el pájaro Se posó Empecé a salivar Igual que los perros De Pavlov Se me caía la baba Como a un bebé Como a un bebé Busqué una piedra Del tamaño de mi mano Y empecé a arrastrarme Hacia el pájaro Queda tan solo un cuarto Ya hemos escalado tres Tres y pico Pincetti pase atrás Pine Quiero decir Pine No tenía demasiadas esperanzas Estaba seguro De que saldría volando Pero había que intentarlo Si atrapara un ave Tan gorda Y tan insolente Como esa Tal vez pudiese Posponer la segunda operación Indefinidamente Continué Aunque de vez en cuando Me golpeaba el muñón Contra el canto afilado De una roca Y veía las estrellas Con todo el cuerpo Obligándome a reposar Hasta que el dolor Se calmara La gaviota No escapó Daba saltitos De aquí para allá Con el pecho hinchado Como un general Pasando revista A las tropas De vez en cuando Me miraba Con sus ojos pequeños Negros y malignos Y no me quedaba Más remedio Que quedarme inmóvil Como una piedra Y contar hasta cien A la espera De que volviera a moverse Cada vez que agitaba Las alas El hielo Me invadía el estómago Más No dejaba de salivar Se me caía la baba Como un niño No sé cuánto tiempo Estuve al acecho Una hora Dos Cuanto más me acercaba Más fuerte Me latía el corazón Y más apetecible Parecía la gaviota Daba la impresión De estar burlándose De mí Y empecé a temer Que antes de que La tuviese a mi alcance Echara a volar Me temblaban Las piernas Y los brazos Tenía la boca seca El muñón Por su parte Me daba Unas punzadas asesinas Ahora pienso Que debo haber sentido También dolores de abstinencia Tan pronto No he tomado heroína Más que una semana No importa La necesito Y hay mucha Muchísima En cuanto llegue A los Estados Unidos Me someteré A una cura De desintoxicación En la mejor clínica De California Pero ahora No se trata de eso ¿Verdad? Cuando la tuve Al alcance No quise arrojar La piedra Estaba irracionalmente Seguro De que erraría Probablemente Por unos pocos centímetros Tenía que acercarme Así que seguía Arrastrándome Con la cabeza alta El sudor Cayendo a chorros Por mi cuerpo Maltrecho De espantapájaros Por cierto Creo que se me están Pudriendo los dientes Lo he dicho ya Si fuera supersticioso Diría que es porque comí Pero no debe de ser Esa la razón ¿Verdad? Me detuve otra vez Estaba mucho más cerca De esta gaviota Que de cualquiera De las anteriores No conseguía Obligarme A tirar la piedra La agarré Con toda mi alma Hasta que me dolieron Los dedos Pero ni siquiera Así pude hacerlo Porque sabía Perfectamente Lo que no dar En el blanco Significaba No me importa Emplear toda la mercancía Les voy a poner Un pleito Que se van a acordar Toda la vida Viviré como un rey Durante el resto De mi vida Mi larga Larga vida Estoy convencido De que hubiera escalado Hasta poder Tomarla con la mano Si finalmente No hubiera levantado El vuelo La hubiera estrangulado Pero extendió las alas Y echó a volar La insulté Me inqué de rodillas Y le lancé la piedra Con las pocas fuerzas Que me quedaban Y le di El pájaro Soltó un grasnido Y cayó Al otro lado Del montículo Entre risas Y temblores Sin preocuparme Por los golpes En el muñón Ni por si se me abría La herida Llegué a la cima Y empecé a descender Por la otra vertiente Perdí el equilibrio Y me di en el suelo Con la cabeza En aquel momento Ni siquiera lo advertí Aún tengo Un magnífico Chichón Como recuerdo Solo podía pensar En la gaviota Y en cómo Le había dado Suerte fantástica Aún volando Le había dado La gaviota Se arrastró Hasta la playa El ala rota El cuerpo ensangrentado Me arrastré Tras ella Todo lo rápido Que me era posible Pero ella Era más veloz Una carrera Deliciados Podría haberla Capturado Ya estaba Muy cerca De no haber sido Por mis manos Tengo que cuidar Mis manos Puedo volver A necesitarlas A pesar del cuidado Tenía las palmas Llenas de tajos Cuando por fin Llegamos a la playa Por si fuera poco Golpeé mi reloj Contra una roca Y saltó Y saltó hecho Añicos La gaviota Entró en el mar Cojeando Graznando Como una endemoniada La atrapé Pero solo Me quedó Un puñado De tristes plumas Entonces Me caí Y tragué agua Tociendo Y atragantándome Pero seguí Arrastrándome Y hasta Traté de nadar Tras ella La venda Del muñón Acabó por Caérseme En el agua Empecé A hundirme Y no tuve Más remedio Que regresar A la arena No sé cómo Pero salí Del agua Temblando Exhausto Encogido De dolor Llorando Gritando Y maldiciendo A la gaviota Todavía estaba A la vista Allá lejos Cada vez Más lejos Creo recordar Que en un momento Le rogué Que volviera Eso sí Cuando salió A la recife Juraría Que estaba muerta No es justo Me llevó Casi una hora Arrastrarme Hasta el campamento He tomado Mucha heroína Pero aún así Continúo enfadado Con la gaviota Si no iba A dejarse casar ¿A qué burlarse Así de mí? ¿Por qué diablos Espero tanto? 9 de febrero Me he amputado El pie izquierdo Y lo he vendado Con mis pantalones Extraño Durante toda la operación Se me cayó la baba Se me cayó la baba Como cuando descubrí la gaviota Se me caía la baba Sin parar Pero me obligué A esperar Hasta la noche Conté hasta 100 Al revés 20 o 30 veces Entonces Tenía que repetirme Rospifrío 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 11 de febrero Ha llovido durante dos días Con mucho viento Cambié algunas rocas de lugar Hice una especie De escondrijo con ellas Y me guarecí allí Dentro todo el tiempo Sorprendí una pequeña araña La tomé con los dedos Antes de que escapara Y me la metí en la boca Muy buena Muy gustosa Empecé a temer Que las rocas Que tenía encima de la cabeza Se vinieran abajo Y me sepultaran No importaba Me pasé toda la tormenta Muy dopado Tal vez Haya llovido tres días Y no dos O solo uno Aunque creo recordar Que oscureció En dos ocasiones Me encanta dormir No siento ni el dolor Ni el picor Sé que voy a sobrevivir No puede ser Que tenga uno Que pasar todo esto Para nada Había un cura En la sagrada familia Cuando yo era niño Un enano Que adoraba hablar Del infierno Y del pecado mortal Les tenía verdadero cariño No hay retorno Del pecado mortal Ese era su punto de vista Me pasé la noche Soñando con él El padre Haley Con su sotana Y su nariz de whisky Sacudiéndose el dedo Y diciendo Qué vergüenza Richard Pincetti Un pecado mortal Condenado al infierno Condenado al infierno Condenado al infierno Me reí de él Si esto no es el infierno ¿Qué es? El único pecado mortal Es darse por vencido La mitad del tiempo La paso delirando El resto Me pican los muñones La humedad Hace que me duela Todavía más Pero no voy a ceder No voy a darme por vencido No pasaré por todo esto Para nada 12 de febrero Hace un día magnífico Y el sol brilla otra vez En todo su esplendor Espero que se estén helando En Nueva York Es un buen día En la medida de lo posible La fiebre padece haber bajado Estaba débil y temblaba Cuando salí de mi madriguera Pero después de dos o tres horas al sol Vuelvo a sentirme casi humano Otra vez Me arrastré hasta el sur de la isla Y encontré varios trozos de madera Arrojados por la tormenta Además de varios tablones De mi propio bote Había kelpo y algas En uno de los tablones Y me lo comí todo Me dieron ganas de vomitar Es como comerse la cortina De plástico del baño Pero me siento mucho más fuerte Esta tarde Llevé la madera a la arena Para que se secara Todavía me queda una caja Completa de cerillas A prueba de humedad Y podría ser una fantástica señal de humo Si pasa alguien pronto Si no Me servirá para cocinar Voy a aspirar heroína 13 de febrero He encontrado un cangrejo Que maté y cosí en una pequeña hoguera Esta noche Casi vuelvo a creer en Dios 14 de febrero Acabo de darme cuenta De que la tormenta Se llevó casi todas las piedras De mi señal de ayuda Pero la tormenta terminó Hace más de tres días He estado drogado Todo este tiempo Tengo que tener más cuidado Y bajar la dosis Porque ¿Qué ocurriría si pasara un barco Y yo estuviera dormido? Reconstruí la señal Pero me llevó casi todo el día Y estoy exhausto Busqué un cangrejo Donde encontré el otro Pero nada Me corté las manos Con varias de las piedras De la señal Pero me desinfecté con yodo A pesar de mi debilidad Debo cuidar mis manos Por encima de todo 15 de febrero Hoy se posó otra gaviota En el montículo Levantó el vuelo Antes de que yo me acercara La combiné a irse al infierno A picotear los ojillos rojizos Del padre Hayley Para toda la eternidad 17 de febrero Me he cortado la pierna derecha A la altura de la rodilla Pero he perdido mucha sangre El dolor Era inenarrable A pesar de la heroína Solo el shock Hubiera matado A un hombre Menos hombre que yo Déjame contestar Con una pregunta ¿Hasta qué punto El paciente Quiere sobrevivir? ¿Hasta qué punto El paciente Quiere sobrevivir? Me tiemblan las manos Si me traicionan Estoy perdido No tienen ningún derecho A traicionarme ¡Ningún derecho! Las he cuidado Durante todas sus vidas Las he mimado Mejor que no me traicionen O se van a arrepentir Por lo menos No siento hambre Uno de los tablones del bote Se partió por la mitad Una de las partes Tenía una punta Bastante afilada Que fue la que usé Se me caía la baba Pero me hice esperar Pensando en Aquellas barbacoas Aquella casa Que Will Hammersmith Tenía en Long Island Con una barbacoa Donde se podía asar Un cerdo entero Acostumbrábamos A sentarnos al atardecer Con tragos largos En la mano Hablando de nuevas técnicas Quirúrgicas O de golf O de cualquier otra cosa Y la brisa Nos traía el olor Del cerdo asado Madre mía El olor Del cerdo asado Febrero Me he cortado La otra pierna A la altura De la rodilla He estado dando Cabezadas Todo el día Santo Doctor La operación Era necesaria Me tiemblan Las manos Como las de un viejo Las odio Tengo sangre Debajo de las uñas Costras ¿Recuerdas El modelo De la facultad Con la barriga De vidrio? Pues me siento igual Pero no quiero mirar De ninguna De las maneras Recuerdo Que Don Decía eso Se paraba a charlar Conmigo en la calle Con la chaqueta De Highway Outlast Club Tú le decías Hombre ¿Cómo hiciste Para conseguirla? Y Don Respondía De ninguna De las maneras Viejo Don Caramba Ojalá Me hubiera quedado En el barrio Esto tiene Tan mala pinta Como decía Don Pero me han dicho Sabes Que con la terapia Adecuada Y unas prótesis Volvería a estar Como nuevo Podría volver A la isla Y decirle a la gente Aquí es donde Ocurrió 23 de febrero Encontré un pez muerto Podrido Y apestoso Es igual Me lo comí Me doblaban el cuerpo Las arcadas Pero me lo comí Sobreviviré Estoy tan bien Con heroína Las puertas Del sol Febrero No me atrevo Pero tengo que hacerlo Pero ¿Cómo haré Para ligar La arteria femoral Tan arriba? Es amplia Como una maldita Autopista A esta altura A pesar de todo Tengo que hacerlo He marcado La parte alta Del muslo La parte donde Todavía hay carne Con lápiz Desearía poder Dejar de babear Fe Fe Te Te mereces Un descanso Hoy También Así que Levántate Y vete A McDonald's Dos hamburguesas Salsa especial Lechuga Pepinillos Cebolla En 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 un En un panecillo Da 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 Fe Febre Febre Hoy Me he visto La cara En el agua Una calavera Cubierta De piel Me he vuelto Loco ya Debo de estar Loco Ahora soy Un monstruo Un engendro No me queda Nada bajo Las ingles Un verdadero Monstruo Una cabeza Atada A un torso Que se arrastra Por los codos En la arena Un cangrejo Un cangrejo Dopado Y tú Soy un pobre Cangrejo Dopado Dame una moneda Dicen que De lo que se come Se cría Así que Todavía soy El mismo Querido Dios Shock Traumático Shock Traumático Shock Traumático No existe Nada que se parezca A un shock Traumático 40 de febrero 40 de febrero Me alejé Me alejé de ti Me fui andando Sobre las manos Pero ya no puedo Cortar nada más Con ellas Con ellas Ayer Ayer me corté Las orejas La mano izquierda Lava la derecha No dejes que tu mano izquierda Sepa lo que hace la derecha Pito pito colorido ¿Dónde vas tú Tan bonito? ¿Qué importa? Una mano U otra Buena comida Buena carne Buen Dios Comamos Pies de cerdo Saben igual Que manos de cerdo Y así finaliza Esta tremenda historia Que va escalando Poco a poco En el miedo En la truculencia De los actos De este hombre Que nos va contando Su vida Sin saber tal vez Que eran Sus últimos días Siempre había tenido suerte Hasta acá Bueno Espero que Hayan disfrutado De esta historia Yo no la había leído nunca Me pareció Desesperante Cada momento Cada paso Cada letra Y fue Difícil de leer No quería saber más Y a la vez Quería seguir leyendo Obviamente Así que Nada Una obra maestra Espero que Les haya gustado Obviamente Ustedes también Me gustaría saber Qué opinan De la historia Muchísimas gracias Por estar ahí Por seguir acompañándome Por ser 400 Y Espero poder Estar Creando Un nuevo video especial Para cuando Para cuando Seamos 500 Así que Sigan Suscribiéndose Dejen likes Comenten Comenten Así creamos una comunidad En la que podemos discutir Acerca De estas historias Dejen en los comentarios Qué es lo que más Les llamó la atención Qué parte Les gustó más O qué parte No les gustó Para nada O Si La historia La tuvieron que dejar A mi entrada de camino Comenten Digan lo que piensan Una vez más Muchas gracias Y nos vemos Mañana Adiós ¡Gracias!